Babilón Bambino Volaré contigo, danzaré contigo Me besaré contigo, siendo novios o amigos Volaré contigo, mami, bailaré contigo Te amaré por siempre, aunque no estés aquí conmigo Me pones romántico Y eso que está del otro lado del Atlántico Bambina se siente fantástico Te mando un beso elástico Yo voy, tú ven, tú ven, yo voy Tú me traes Nutella y yo te enseño sabor Tú tan playa, vos sitanos, yo tranquilo morro hoy Ey, quiero ser tu Babylon Boy Volaré contigo, danzaré contigo Me besaré contigo, siendo novios o amigos Volaré contigo, mami, bailaré contigo Te amaré por siempre, aunque no estés aquí conmigo Buongiorno, principesa, amore mío No te saco de la cabeza, estoy a mil Ey, porfa, manda ping O acércate un chin, que te haga un lin-lin Yo voy, tú ven, tú ven, yo voy Tú Nutella y yo saboy Yo me lanzo, vos sitanos y tú morro hoy Voy a ser tu Babylon Boy Volaré contigo, danzaré contigo Me besaré contigo, siendo novios o amigos Volaré contigo, bailaré contigo Te amaré por siempre, aunque no estés aquí conmigo Volaré contigo, bailaré contigo Volaré contigo, bailaré contigo El amor es amor Así me dice la tía, el amor es amor